Las vallas que en los pasados días el ex vicepresidente Francisco Santos colocó en la ciudad de Medellín y en la ciudad de Bogotá especialmente, en la cual plantea una pregunta a la Unión Pública, ¿Quién cree usted que ha matado más policías? Bordeada de dos personajes, el narcotraficante Pablo Escobar y el líder hoy de las negociaciones en La Habana por parte de la FARC, Iván Márquez, plantea una reflexión desde el punto de vista ético, publicitario y desde el punto de vista jurídico en cuanto a las normas que rodean los principios de publicidad y en particular los principios de publicidad de los personajes públicos que aspiren a ser candidatos presidenciales. La colocación de estas vallas plantea a su juicio un interrogante que la opinión pública debe formularse y debe ventilar a manera de reflexión en el marco de los diálogos que gobierno y FARC adelantan en La Habana. Para otros es una manera anticipada de ganar posicionamiento en una campaña presidencial que se avecina el próximo año, que por supuesto está fuera de los límites de la utilización de la publicidad política y la utilización de las vallas permite ganar puntos en términos de reconocimiento y posicionamiento frente a otros candidatos presidenciales. Lo cierto es que el tema plantea una serie de reflexiones ya que nuestra legislación electoral fraccionada, una legislación caduca en varios sentidos, donde apenas estamos intentando reunir a través de un trámite, un nuevo código electoral y actualizar unas normas que no se encuentran debidamente actualizadas y a tono con los tiempos, plantea entonces la reflexión de cómo manejar el tema de la publicidad, cómo establecer una frontera en torno a los equilibrios que deberían generarse en una campaña presidencial y por supuesto, cuáles son las temáticas y la forma como deben ser ventilados ante la opinión pública, temas de gran trascendencia como el que tiene que ver con los diálogos de paz que actualmente se adelantan por parte del gobierno y la FARC. Colocar vallas y, lo decíamos hace un momento, que posibiliten niveles de reconocimiento y posicionamiento para posibles candidatos marca un desequilibrio en este momento de la actividad electoral.